... Han culminado, considero yo, la etapa más bonita de la vida, la universidad. Muchos de ustedes probablemente han encontrado en el domino tropiezos, alegrías y también muchas satisfacciones. Y la satisfacción más grande es ahora culminar su carrera y con la excelencia, el primer puesto de todos sus compañeros en su profesión. ¿Quieren tener éxito en el futuro? No dejen de estudiar. Tenemos que tener la capacidad para que los problemas vengan y devolver soluciones. Esa es la capacidad que debe tener el Agustino. El sello del Agustino es, vengan los problemas porque vamos a resolverlos. Y gran parte de los problemas que tienen todas las profesiones es contra la sociedad. Por lo tanto, la premiación de hoy es también al mismo tiempo de este reconocimiento. Es una convocatoria para que sean los mejores ciudadanos y nos ayuden a resolver los graves problemas que vive el país. Confiamos en ustedes. Un abrazo y felicitaciones. Decía que es un día muy importante en la universidad porque nosotros estamos muy preocupados de que nuestra universidad tenga los mejores estudiantes. Ese es uno de los objetivos más importantes que existe, dar a la comunidad mejores profesionales. El hecho de premiar a los mejores estudiantes es un estímulo para ellos mismos que puedan seguir superándose en la vida dura que van a tener hacia adelante, pero también para sus compañeros, que vean en ellos ejemplos para ustedes. Ustedes se merecen algo más, pero creo que bien vale la pena reconocer que sus esfuerzos han sido muy importantes durante su vida, toda su vida universitaria. Sus familiares también han apoyado ese esfuerzo. No es fácil ser el mejor, definitivamente requiere un esfuerzo muy grande. ¡Somos UTA!